Vamos a realizar el patrón de este hermoso proyecto y para hacerlo vamos a ubicar un pliegue de papel y trazamos una línea vertical y una línea horizontal. Vamos a colocar un punto acá en el cruce de las dos líneas y de este punto vamos a colocar hacia adentro 8.5 centímetros. Colocamos un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar 4 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con una línea recta con el punto que tenemos acá. De primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 8 centímetros de distancia. De este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 10 centímetros. 10 de acá a acá y unimos con línea recta. De primer punto hacia abajo vamos a colocar 26 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 8, colocamos un punto y trazamos línea uniendo los puntos. Este punto lo unimos con el que tenemos acá. Esta línea nos indica que es el doblez de la tela. Ya tiene aumento de costura. Vamos a realizar la otra parte de la parte delantera y trazamos una línea vertical. Colocamos un punto. De este punto hacia adentro vamos a colocar un punto con un centímetro. Un centímetro colocamos un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar 8, colocamos un punto y lo unimos con línea recta así. De este punto hacia adentro vamos a colocar 14 centímetros, colocamos un punto y de este punto vamos a bajar 6 para colocar un punto y trazar línea así uniendo los dos puntos. Volvemos con el primer punto para bajar 26 centímetros. Hacia adentro 1.5 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con línea recta con el punto que tenemos aquí. De este punto hacia adentro colocaremos 11 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea uniendo los dos puntos así. Este top, esta es la parte delantera. La parte trasera la tenemos aquí. Vamos a trazar una línea vertical para realizar el patrón de la parte trasera. Vamos a colocar un punto para bajar 20 centímetros. Colocamos un punto, volvemos con el primer punto, hacia adentro vamos a colocar 12 y bajamos 5 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con línea curva con el que tenemos acá. Volvemos con este primer punto para colocar 19 centímetros. Colocamos 19, colocamos un punto, bajamos 18 centímetros, colocamos nuevamente un punto, 18 centímetros y lo unimos con línea curva así con el punto que tenemos aquí. De este punto hacia abajo vamos a colocar 4 centímetros. Colocamos un punto y unimos con línea recta. Este punto lo unimos con el que tenemos aquí. Este para la parte trasera. Este hermoso top tiene unos tirantes y un farolado o un vuelo en la manga. Para realizarlo aquí tenemos la medida. Los tirantes 35 por 10 centímetros de ancho. Para el vuelo 9 por 35. Lo tenemos previamente cortado. Acá está una tela muy bonita. Lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado. Acá está la parte delantera por el doblez de la tela. Para el lateral lo tenemos aquí también. Está cortado igualito. La parte trasera. Acá la tenemos. Recuerda que es la cuarta parte por eso tenemos los tirantes. Acá está igualito. Para los tirantes acá lo tenemos. Tenemos los tiros de 35 por 10 de ancho. Acá está. Y para el vuelo también tenemos dos rectángulos. El cual doblamos. También tenemos los tirantes. Acá lo tenemos. Recuerda que estas son las medidas para los tiros. Para el vuelo. Acá también están las medidas. A estos vuelos que tenemos acá le vamos a realizar un overlock por el orillo como ruedo. Y a esta parte le vamos a colocar una costura alta para realizar unos ruchos. A los tirantes le realizamos unos pequeños cortes después de 12 centímetros. 12 centímetros de acá a acá. Doblamos y realizamos un pequeño corte. Ahora vamos a armar nuestro top. Así. Vamos a colocar la parte principal. Vamos a comenzar por esta parte delantera. Y vamos a colocar los laterales. Así. Para realizar la costura. Vamos a ubicar las partes principales y las colocamos de cara hacia adentro. Vamos a realizar una costura dejando un centímetro. Realizando un overlock por el orillo. También de este lado. Realizaré mi costura. Siguiendo la forma. Y realizamos un overlock. Realizamos la costura. De la parte principal. Realizamos un overlock. Vamos a colocar ahora la parte trasera. Acá la tenemos. Vamos a colocarla así. Vamos a realizar costura con overlock también de este lado. Así. Colocamos la parte de los laterales. La parte trasera. Realizamos la costura con overlock en el orillo. La tenemos así. Vamos ahora a colocarla por acá. Porque vamos a armar los tirantes. Recuerda que los tirantes. Las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a colocar al vuelo. Le realizamos un overlock en el orillo como ruedo. En esta parte vamos a colocar una costura alta. Para luego alar el hilo y realizar los ruches. Vamos a realizar primero la costura. Realizamos la costura alta. Alamos el hilo y realizamos los ruches. El triunfo bien lo alamos para que no queden amontonados. Esto lo vamos a colocar así. Recuerda la marca que realizamos después de 12 centímetros. Y vamos a comenzar de allí y colocar el vuelo. También de este otro lado. Vamos a colocarlo así para que se acerbe bien. Realizaremos la costura. Colocamos el vuelo en el tirante. Lo hicimos así. Justo en la marquita que realizamos ambos tirantes. Ahora vamos a doblar el vuelo para traer hacia la costura. Esta que tenemos acá de vuelo. Lo vamos a colocar así que no quede vuelo dentro. Y realizamos la costura. Y realizamos la costura. Para luego voltear. Realizamos la costura a los tirantes. Volteamos. Volteamos. Pero así de esta manera. Vamos a voltear el siguiente. Así. Por acá lo tenemos. Y luego de voltear vamos a planchar para hacer reafirmar las costuras. Acá tenemos los tirantes. Este tirante después de plancharlo lo vamos a colocar en el top. Y vamos a colocarlo así. Vamos a colocarla así. Y vamos a colocarlo de esta manera. En la parte de adentro. En la parte interna. Vamos a colocar el tirante. Dejando la costura. Junto al centro. Vamos a colocarlo así. Luego seguimos con el tirante. Para colocarlo en la parte trasera. Como quede derechito. Eso es. Vamos a realizar costura y costura para sostenerlo. Vamos a poner otro tirante. Colocamos los tirantes en la parte interna. Puedes observar. Colocamos en la parte principal el tirante. También en la parte trasera. De una manera inclinada. Ahora vamos a recortar los sobrantes. Vamos a recortar los sobrantes. Eso es. Seguimos en la misma dirección. También de este lado. Vamos a recortar los sobrantes. Vamos a recortar acá también. Que nos quede enterachita. Listo. Ahora vamos a colocar por todo el contorno. Así es lo que nos comentamos. Vamos a colocar un refuerzo. Por acá lo tenemos. Este refuerzo está cortado totalmente al sesgo. Le colocamos otro pedacito para hacerla más larga. Y que cubra toda esta parte. Vamos a colocarlo en la parte principal. Así. Comenzamos por esta punta. Seguimos. Las costuritas laterales hacia atrás. Eso es. Seguimos por acá. Hasta llegar al otro extremo. Vamos a realizar esa punta. Gracias. ¡Gracias! 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 Colocamos el refuerzo por todo el contorno hasta llegar acá planchamos un centímetro el que le vamos a doblar hacia la parte principal así vamos a realizar la costura vamos doblando y vamos realizando la costura por todo el contorno hasta llegar acá donde vamos a cortar el sobrado ahora sí vamos a pasar la costura gracias gracias ¡Gracias! 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 Fíjate cómo nos queda, corte otro entorno hasta llegar acá. Doblamos, doblamos un centímetro hacia adentro y pasamos a costura. Ahora vamos a realizar acá en el ruedo un overlock para luego doblar un centímetro y realizar costura recta. Realizamos el overlock en el orillo para el ruedo, también subimos un centímetro y realizamos costura recta. Nos queda así el ruedo. Ahora vamos a colocar en esta parte, vamos a colocar unas tiritas que nos sirven como fajín para realizar un lazo, un nudo. Por acá lo tenemos, este tiene una medida de... 6 centímetros, le vamos a colocar, esto es a gusto, 58 de largo. Vamos a colocarla así. El fajín así. Vamos a buscar la punta, la colocamos justo al centro, dejando un centímetro para realizar la costura. Pasamos costura por acá, vamos a colocar un aciler y seguimos con la costura. Dejamos un espacio libre para luego voltear. Continuamos la costura por acá hasta llegar acá. Cuando llegamos acá, realizamos una costura dejando un pequeño pique. Ahora vamos a realizar una costura en desclive para luego voltear. Ya. Realmente. Cada uno está muerto. Ahora vamos a hablar con la costura. Ya, ya. Bueno, vamos a parar. Vamos a hacer un pelado cierto área. Vamos a hacer más o menos, si es cuando les da, ya no son las calles. Vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer más o menos. Lesslie de más. Vamos a hacer más. Vamos a hacer más o menosiesz de que el interior del chile. Vamos a hacer más o menos. Vamos a hacer más de más. Muy bien. Bien, hemos realizado la costura en la parte inferior, acá realizamos el doblez y acá realizamos la unión de esta franja de tela que cortamos previamente, cosimos y volteamos, acá está la orilla. También lo hicimos del otro lado. Esta es la parte trasera, así nos queda la parte interna. Y al cerrar, vamos a quedar así. Para ajustar acá en la parte trasera, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a colocarlo así acá. Vamos a cortar los hilos abrantes también. Vamos acá. Vamos a realizar un nudo. Vamos a subir esto por acá. Así. Vamos a tener el nudo así en la parte trasera. Bajamos a unas tiras. Por esta tira, vamos a hacer esta forma, así. Y esta vamos a introducirla por acá. Vamos a tener un enlazo. De esta manera, vamos a tener el enlazo de la parte trasera. Así nos queda en la parte delantera. Fíjense qué bonito top talla ese. Si les ha gustado este proyecto, no olviden compartir, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones y hasta el próximo video.